Muy buenas chicos, soy Guiarab, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de nuevo con GTA V Roleplay y bueno, me habéis preguntado algunas veces que cómo entrar en, ya os lo diré, en Despis Taos servidor este que se ha hecho súper famoso por el tema de, bueno, que juegan los grandes streamers como el Rubius, Menos 13, etcétera, etcétera y bueno, cómo entrar en Despis Taos es bastante complicado, a día de hoy casi imposible van sacando creo que por sorteo opciones de acceso al servidor y de hecho, si nos vamos a Fyfem, como es el caso, y ponemos aquí Despis Taos, es que ni os sale o sea, no aparece ni siquiera el servidor así que nada, voy a aprovechar y bueno, voy a hacer una alternativa buena a Despis Taos en este caso School Army, perdón, School Army, es una comunidad que hemos creado entre yo y un amiguete, Dani y bueno, Dani, Víctor, MaxiGamer, todos entre los tres lo hemos hecho y bueno chicos, pues nada, aquí tenéis el servidor que os decía este es School Army RP, es el servidor que hemos hecho nosotros y bueno, lo ofrezco como alternativa, basta con que busquéis School Army en el buscador de Fyfem o simplemente entréis en la web www.schoolarmy.site y echarle un ojo voy a enseñar cuatro cositas del servidor, bastante chulas y nada, vamos al vídeo y bueno, entre las cosas del servidor, aparte de lo que... bueno, ahora veis ahí que pone Mariscos Recio en mayorista, vale, ese es el trabajo de pescadero o de pescador, perdón, mejor dicho pescador que bueno, ya os lo enseñaré en otro vídeo, como se hace el trabajo y demás os enseñaré un poco la diferencia que creo que ningún servidor lo tiene hecho así así que bueno, ya lo iremos viendo y nada, tenemos esta tienda de vehículos, con vehículos reales tenemos bastantes vehículos, como veis desde Audis a... bueno, hay de todo aquí un poco tenemos BMWs bueno, hay una gran colección de coches aquí que podéis utilizar también tenemos la... la serie VIP para usuarios, pues obviamente, VIPs este, bueno, tengo que arreglar que hay un fallo y aquí aún nos estaría faltando uno que no sé por qué nos sale pero bueno, ya lo arreglaremos y nada, el tema de coches VIP para gente que quiera hacer donativos y demás para poder mantener el servidor pues saldría... tendrían un coche VIP a partir de cierta cantidad tenemos el servidor de Discord también a vuestra disposición así que bueno, cuando queráis os podéis pasar y nada chicos, siento un poco la estafa de haberos dicho que era como entrar en despistados pero bueno, es que la verdad que está imposible yo llevo ya dos meses intentándolo y la verdad que está muy difícil un servidor que está muy, muy petado y bueno, nosotros estamos intentando hacerlo todo lo mejor que podemos con cosas diferentes también así que nada, estáis invitados y nos vemos en el servidor un saludo y hasta la próxima